de realizar la ley del presupuesto a la violencia de las mujeres basada en género. Según expusieron, si estos cambios se aprobaran, como fueron redactados, se desnaturalizaría el observatorio sobre la violencia basada en género hacia las mujeres y no se lograría achicar el periplo judicial que viven las víctimas de violencia doméstica. Para hablar de estos cambios y del impacto de esta ley, recibimos a Soledad González, integrante de Cotidiano Mujer. ¿Cómo está Soledad? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, esta ley de presupuesto deroga artículos, ¿qué es lo que implica? Lo más grave que consideramos en la intersocial feminista que deroga es los juzgados multimateria que fueron creados por la ley integral. Ese desarma gran parte del objetivo de la ley. Cuando hablábamos de este periplo, ¿es parte? Y bueno, porque cuando se inicia, se hace una denuncia en la policía o en un juzgado, una mujer víctima de violencia, lo primero que va a ser el juzgado especializado de violencia, que es el que inmediatamente toma medidas de protección, ordena el alejamiento del agresor, el retiro de la vivienda, depende del caso, diferentes medidas. Y después, en la mayoría de los casos donde las mujeres tienen hijos, comparten con el agresor, la paternidad y la maternidad, se va juzgado de familia. Allí se acuerda la tenencia, la pensión alimenticia, más allá de que en juzgado especializado hay una medida inmediata, pero no es la permanente. Hay que hacer el juzgado. Y si se cometió un delito, intento de homicidio, intento de femicidio, no sé, violencia legítima, violencia privada, no sé, golpes, lesiones, si se cometió un delito, vas a justicia penal. Todo eso que en muchos casos, por ejemplo, los servicios especializados que apoyan con abogadas especializadas solo te acompañan al juzgado especializado. Lo demás la mujer tiene que conseguirse abogados o la defensoría de oficio o abogados privados para recurrir en las otras instancias. O sea, ven la multiplicación de problemas. Esto, la ley lo que intenta hacer es que si usted tiene juzgado penal, juzgado de familia y juzgado especializado, haya tres juzgados multimateria, que cada uno atienda las tres patas del mismo caso. Esto no solo es racionalmente más eficaz y más eficiente, sino que no incrementa el trabajo de los jueces. Porque si tú sumas la cantidad de trabajo de las tres personas y la volvés a dividir en tres jueces, el trabajo es exactamente el mismo. Es más, se reduciría el trabajo, porque obviamente no hay tres personas que estudien el mismo caso, hay una persona sola que estudia un caso desde tres perspectivas distintas. Eso sin duda es más eficiente. ¿Cuál es la justificación para esa innovación? O para desandar ese paso, mejor? Me quedé muy sorprendida, porque las justificaciones para no implementar la ley han ido variando en estos tres años y a mí me parece que hay una falta de respeto muy grande por las víctimas y señales muy negativas que se dan sobre todo desde el Poder Judicial. Estuvo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia hace dos días en la Comisión de Presupuestos y le pude leer las actas. Y ella dice que cambió la realidad en estos tres años de las mujeres y que no se pueden crear juzgados para la vejez, para especializados, que eso que recorren las mujeres es lo que le pasa a otras personas. Una falta de empatía y una falta de preocupación por aportar en las soluciones, por esos errores que comete el sistema que terminan con la vida de mujeres, porque hay mujeres muertas por errores del sistema, no porque hubo un femicida que nadie previó que iba a cometer ese asesinato. No, no, hay errores y están claros ustedes en las noticias. Había una denuncia pero no hubo un seguimiento, pero había tres denuncias pero el juez no llegó a tiempo a ordenar. Por lo que tú decís viene del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial es el que propone el eliminar estos artículos de la ley de violencia integral que crean los juzgados multimateria. Con el argumento de que la realidad de las mujeres cambió cuando no sé en qué está basada ese diagnóstico, porque la realidad de las mujeres en tal caso empeoró. Y a mí además me llama enormemente la atención porque acabamos de vivir una erupción de denuncias masivas en redes que tienen mucho que ver con la falta de acceso fácil a la justicia de las mujeres y la falta de sensibilidad de la justicia con la violencia de género y el Poder Judicial no acusa recibo de eso, de ese hecho social que nos rompió los ojos a todos. Digo, no, no, más allá de lo que opinemos del método. Pero sin duda es porque hay un bloqueo judicial enorme. Bueno, no, la Fiscalía tomó cartas en el asunto, ¿no? La Fiscalía sí, no está dentro del Poder Judicial. La Fiscalía sí, y además la Fiscalía se ha preocupado por especializarse. Lo contrario que ha hecho la Suprema Corte de Justicia que hace dos años eliminó la unidad de género del Poder Judicial. Ah, tú decís que no toma nota en el sentido de no se da cuenta y dice que está pasando eso. Y que ahí hay un problema. Claro. Hay un problema entre víctimas que no logran encauzar sus delitos por la vía institucional, ¿no? ¿Qué pasa con el observatorio? El observatorio, lo que... Nosotros tuvimos una reunión, la Intersocial Feminista, con la directora de Mujeres, con Mónica Botero. Lo que Mónica Botero nos explicó es que... que por decisión de OPP, el observatorio sale de OPP porque la OPP tiene una concepción distinta a la que tenían sobre el funcionamiento, sobre sus objetivos, ¿no? Que tenía el gobierno anterior. Y que la OPP lo que sugiere es que ese observatorio vaya a estar bajo la órbita de la institución especializada, del Estado, que es sin mujeres. Por eso OPP lo deriva en mujeres. Y después hay un punto en el que las compañeras de la red uruguaya contra la violencia doméstica están preocupadas porque ellas integran el comité que es el observatorio. Y en la ley serían sacadas lo que Mónica Botero nos dijo es que en la reglamentación estarían ellas como representantes de sociedad civil. A mí me parece que más allá de cómo sea el organigrama o cómo esté instituido, como en todo esto que yo me canso de repetir y me aburro de escucharme, es presupuesto. O sea, porque un observatorio requiere recursos técnicos, sistematización de información, de datos, procesamiento, ¿no? O sea, un INE de la violencia. Entonces, yo haría más foco en esto. ¿En cuántos recursos se van a poner para hacer un verdadero observatorio donde estén, por supuesto, como está hoy en día diseñado? Pero sí con una preocupación de generar información de calidad, sistemática. Uno hoy vas a buscar a las páginas web y no tenés la información a mano. Según el proyecto, se lo convertiría en una comisión honoraria. Es un detalle en realidad relativamente menor porque el observatorio también en sí mismo. Son integrantes cada una de las instituciones. Hay uno de fiscalía. O sea, ya digamos que su salario está abonado por su rol. No, 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 es un punto que te preocupe especialmente. No, pero es el comunicado de la red señal. Me preocupa muy todo, más que específicamente eso. No, decía que el comunicado de la red señala que se le quita jerarquía institucional con ese hecho. Sí, tienen razón. Es así lo que dicen. Tiene esta explicación, que es la explicación, yo estoy repitiendo la explicación del gobierno. A mí, sinceramente, me preocupa mucho más el tema de los juzgados multimateria que son eliminados por el Poder Judicial que el tema del observatorio a nivel de impacto en la vida. Sin duda necesitamos información de calidad. Yo no desconozco eso. Pero vuelvo a decir, me parece que el observatorio, además de los integrantes por los que está compuesto, debería tener un equipo técnico generando la información que requerimos para hacer política pública, ¿no? Porque para eso es la información. A propósito de los juzgados, el presupuesto tampoco incluye los recursos para generar nuevos juzgados especializados en violencia de género. No, no fueron los... A ver, el presupuesto enviado al Parlamento reduce, el presupuesto del Poder Judicial, del último presupuesto, lo reduce y también al de Fiscalía. O sea que incremento no hay de nada, ni en esta materia ni en ninguna otra. En la Suprema Corte ellos proponen crear 20 y pico de juzgados nuevos de estos especializados, ¿no? De este mismo sistema que hasta hoy. No de esta otra solución. A mí también lo que me preocupa, y en esto lo vuelvo a hacer en énfasis porque me parece grave, esta ley se votó en 2017, en principio de 2018 se pone en actividad. Siempre hubo razones para no aplicarla. Primero porque había un presupuesto que tenía que salir de 30 millones, después bajó el presupuesto. Ya no se necesitaban 30 millones, se necesitaban 10, dicho por ellos, ¿no? Y ahora lo que molesta en realidad es la existencia de juzgados. Entonces lo que hay es una resistencia enorme a aplicar una ley votada por el Parlamento Nacional y por un Poder del Estado. Arbeli Eche, la Ministra de Economía, dijo que se va a llevar adelante la ley. Sí, anoche Beatriz Argimon, la vicepresidenta, anunció que iban a estar los recursos para la ley. Queremos saber en qué consisten los recursos, cuántos recursos. La ley es enorme, no sé si la vieron. La institución tiene millones de cometidos que puede tener costos muy variados y en todos los casos podemos afirmar que se están poniendo recursos. Nosotras con la Intersocial Feminista hicimos un cálculo hace tres años que para que existieran servicios 24 horas en los 365 días, en todas las capitales del país se necesitaban 10 millones de dólares. Lo que dio, esto también nos lo informó Mónica Botero, lo que dio el Poder Ejecutivo para fortalecer recursos, son 60 millones de pesos, un millón y medio de dólares, que va a ser destinado a reforzar los servicios del interior del país que son muy endeables. O sea, faltan 8 y medio. Solo para esto. Solo para eso. Sí, te puedo decir, Alina... O sea, para aplicar toda la ley... No, para aplicar toda la ley son decenas de millones de dólares, seriamente, como una política de verdad puesta para bajar por lo menos los índices y atender como se merecen. Niños víctimas de violencia sexual y de abuso sexual esperan un año para poder ser atendidos en un servicio especializado. INAU debería de tener un fortalecimiento de recursos para que eso no suceda. Hay niños que tienen... que hablan de suicidarse, de autoeliminarse por las situaciones de violencia que sufrieron. Y no tenemos servicios que los puedan atender con la inmediatez que necesitan ser atendidos. Esa es la realidad. En esa situación se encuentran las mujeres que son víctimas de ellas, víctimas de sus hijos, que pueden estar sin un peso y no tenemos un sistema que esté a la altura de esas necesidades. Estamos muy lejos. Muy lejos. ¿Y cómo podemos hacer...? Ya vemos que la plata quizás no la podemos conseguir. ¿Se puede hacer algo más para tomar este tema en serio? Porque al final todos nos llenamos la boca con que queremos atacar este problema y que esto es una urgencia y nos quedamos en esa. Sí. Digo, se había decretado también la emergencia. No tengo más soluciones que seguir pidiendo recursos. Claro. No hay otra manera. Nosotras, yo como feminista, mis compañeras, las compañeras que trabajan en los servicios, no damos abasto en tratar de ayudar voluntariamente con un voluntarismo que no corresponde porque este es un problema público que debe ser atendido como corresponde, para tratar de ir sorteando las dificultades y apoyando a las mujeres que podemos. vos ya has dicho que la justicia no está preparada, hicieron una guía de cotizar a la mujer. Sí, hicimos una guía para ayudar a las mujeres a superar las situaciones de abuso sexual que hay demasiadas. Te cambio de tema porque pasamos sobrevolando sobre el tema de las denuncias públicas en las redes sociales. Sí, la soleada. Sí, de la cual la más conocida que más trascendencia tuvo fue varones en carnaval pero hubo otras también o hay otras. Te hago dos preguntas. Una, ¿qué quiere decir esta emergencia de estas denuncias en las redes sociales que demuestran que significan? Y por otro lado, lo que tú también sobrevolaste en un segundo es que más allá del método elegido también que, no sé si la palabra sería autocrítica o reflexión, se hace de algunas situaciones que se generaron que parecen injustas como la del fotógrafo Pablo Porciúncula, entre otras. La emergencia de las denuncias responden a dos cosas, a un hartazgo de las mujeres de soportar en silencio la violencia sexual que es un tipo de violencia que hace silenciar a la víctima porque la hace culpable de haber sufrido ese delito y ahí, desde hace un tiempo viene habiendo una, se rompe el silencio por parte de las víctimas son capaces de denunciar, son capaces de hablarlo públicamente, eso es un proceso que vemos en el tiempo y que yo creo que lo que en Varones Carnaval irrumpió con esa fuerza porque en el carnaval es particularmente masculino, ¿verdad? Hay una particular situación de opresión de las mujeres, solo con ver las, quienes se suben al escenario ya uno puede ver esa enorme desigualdad, ¿no? de trato. Y como arrancó además encima era con menores de edad, ¿no? El carnaval de las promesas. Bueno, no, hay denuncias gravísimas en ese portal, hay de todo, hay desde denuncias gravísimas, situaciones de acoso, situaciones de micromachismos habituales que todo el tiempo estamos soportando a las mujeres y después, eso rompe los ojos y hay un bloqueo enorme para llegar a la justicia. Esto a las mujeres les queda lejos la justicia. La justicia ha descreído históricamente de las denuncias de abuso sexual, siempre se piden pruebas que no son las que competen en este tipo de delitos que se puede probar de algunas formas y no de otras, no es igual que un robo. Y la justicia te revictimiza, ha ido mejorando, la fiscalía sobre todo tiene un trato muy bueno con las mujeres, pero, este es un problema, esto es lo que está en nuestro inconsciente colectivo, digamos. La justicia es un lugar en el que no es grato y no te va a ayudar. Y después, el método, nosotras tenemos bastantes debates sobre el método del scratch, yo estuve estos días escuchando algunas conferencias de feministas argentinas, referentes, también problematizando. Creemos que tenemos que buscar algunas medidas alternativas en causar los delitos a donde se debe, eso nosotros lo creemos, porque los delitos tienen una institución que se hace cargo de eso. Si son delitos, tiene que ir a la justicia. Tiene que ir a la justicia. ¿Cuántos fueron a la justicia de todas estas denuncias que se hicieron públicas a las redes? Pero para ahí va a decir justamente que... La justicia lo hizo al revés. Hubo algunas que fueron, que yo sé, porque estuve ahí acompañando a alguna mujer que fue directamente a la justicia, pero la justicia, la fiscalía actúa al revés, se hizo cargo de lo que dice y fue, está yendo a buscar a las víctimas. Vean. Que es un gesto, es esto, igual que hicieron cuando salieron, pusieron a disposición el celular de la unidad de víctimas para que la gente se comunicara por el tema de explotación sexual. O sea, está. Eso es acercarse, eso es romper barreras, eso es tender la mano. Bueno, eso cuando arrancaste diciendo la mujer ve la justicia muy lejos, bueno, acá la justicia se está acercando. Por eso, pero eso es una tarea que tratamos también de hacer. La unidad de víctimas tiene una actuación impecable, entonces hace una intermedia, te acerca, te acerca a las fiscales, que son personas que la gente común los ve como instituciones enormes. Estabas diciendo cómo se podía superar el escrache. Bueno, teníamos que, no tengo una respuesta concreta, más que decir que tenemos que buscar alternativas, porque si no queremos, muchísimas de nosotras no queremos, primero que haya injusticias de ningún tipo, no es al barrer. Creemos que el escrache sí es un método de acción política, pero no es un método de justicia, para mí son dos cosas distintas. El escrache se usó por parte de familiares desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado, como método de acción política, visibilizando a algunos terroristas muy especiales, ¿no? No se escrachó a todos los acusados de tortura. Puede perder fuerza el método. Justamente lo que ha hecho, creo, que en los últimos tiempos familiares tenga otra presencia en la sociedad, no ha sido el escrache, justamente, ha sido cuando han ido hacia otro tipo de campañas distintas. Pero nunca fue muy usado tampoco. Por eso, por eso. Tampoco en otras épocas. Han sido contados los casos. Fueron contados, pero fueron elegidos. Por eso lo digo como la diferencia entre una cosa es que vos elijas un caso en esto de los escraches. Lo que sucedió en Argentina con la denuncia de Telma Fardín es un equivalente. Porque lo que hicieron las actrices argentinas fue preparar esa denuncia pública de una persona que evidentemente tenía un acumulado de denuncias, un historial de abuso encima, que ya tenía otras incluso públicas. Y entonces pusieron en evidencia, pero no salieron a hacerlo con todos y cada uno de los abusadores que debe haber en el mundo del espectáculo argentino. Y hubo la denuncia penal en ese caso también, ¿no? Y acompañaron con la denuncia penal. Pero pusieron el tema políticamente sobre la mesa, ¿no? Prepararon a Telma Fardín, evidentemente. Estaba muy acompañada, muy sostenida. Hay como... Porque a mí también los escraches tienen un problema. El primer problema que nosotros creemos que tienen y es que se le puede volver en contra primero a la víctima, ¿no? No han salido muchos escraches igual acá en Uruguay con el nombre de la víctima. Creo que el impacto que tuvo también lo de Telma Fardín... Pero eso es una cosa que lo sabemos... ¿Para quiénes son anónimos esos mensajes? Para los que no conocemos a los protagonistas. Para los protagonistas no es anónimo. Y este es uno de los temores que más alertan las abogadas. Porque si alguien reconoce que esa denuncia de abuso sos vos porque vos estuviste en ese lugar por cómo está relatado, podés ir contra esa víctima que te está denunciando porque tú sabes quién es. Nosotros podemos no saber quiénes son ninguno de los dos, pero quienes estuvieron ahí sí saben que estuvieron ahí. Y esto, el anonimato no termina siendo tan anónimo. ¿No? O sea, no para el que denunciás. Entonces, se puede volver en contra, de verdad, poniendo en riesgo la habilidad. Y perder fuerza, ¿no? Una estrategia que puede perder fuerza. también tiene eso. Y además, la propuesta política de la feminista de justicia no puede ser un escrache automático o sumario. Sin duda que problematizamos esto. Sin duda. Y además no deberían haber errores. No tengo dudas. Soledad González, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Gracias. Y seguimos hablando también ahora de las elecciones municipales.